I'll be on the drum, yeah, Mike Towers, baby, yeah, yeah Desnúdate, nadie está viéndote Ella de una captó mi atención en un dos por tres Recorrí su piel, tus ojos color miel Fueron culpables de que esto pasara No se sabe quién es quién Porque tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todos los besos son de novela Ella mi territorio invade No es que lo hagas la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Baby, ¿qué pasó? ¿Quién fue el que causó? Que tapara tus lágrimas con gafas de sol Me besa cuando cierre el ascensor Pa' quitarte la ropa no lo pensó Quiero tenerte como Dios No trago al mundo sin ti Yo me siento un vagabundo Tú sabes que es lo nuestro Yo no abundo Duro que con la otra Yo me aburro Devórame y perdóname Si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame y perdóname Si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Ella es flexible Coyo, vale Baby, tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todas las veces son de novela Ella es mi territorio invade No es que lo haga en la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Si se lo hago ella le llega al alma Al otro día ignora la alarma Ella a mi mente me la desprograma Y yo quiero amanecer contigo en la Pajama Tú y yo tenemos demasiada similitud Si yo me muero sentirás mi espíritu Ya tú sabes que en la que a mí me inspiras eres tú Por ti me sacrifico, mami, yo cargo la cruz Y yo no sé cómo pasó con esa actitud Pero ella a mí me cautivó con su actitud Ella sabe que me la llevo si me voy de tour Aunque si no estoy metido en Kami y todo en la C Así que desnúdate Nadie está viéndote Ella le une a que tome atención en un 2x3 Recorrí su piel, tus ojos color miel Fueron culpables de que esto pasara No se sabe quién es quién Baby, tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todos los besos son de novela Ella mi territorio invade No es que lo haga en la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Ella no quiere amores Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas Que siempre a borrar la depresión Sienten la presión, ponen su canción Llaman la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro hoy es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Dicen que soy un bandolero Porque me di a respetar Yo soy calle y así me quedo Hasta el día de mi funeral Yo soy y siempre seré Siempre un bandido De la envidia y la traición Siempre me cuido Aprendí que en la calle no existen los amigos Y aunque ahora te arranquean con...